Señor Cantó, no tienen ustedes palabras. Su firma no vale nada y usted nos vendería al pueblo valenciano por un titular. Hoy ha quedado claro aquí. Señor Díaz, es la tercera vez que subo a esta tribuna a hablar de la reforma del estatut. Es un detalle personal, pero sumado a los casi 50 aplazamientos y los siete años que llevamos en espera, es una muestra del menosprecio que se ha tenido al pueblo valenciano. Gracias al Partido Popular y a Ciudadanos por esos bloqueos. Podría parecer, después de tanto tiempo, que esto es el final del camino o el día de la marmota. Estamos efectivamente al final de una fase, pero no estamos al final del camino. De hecho, nosotros pensamos que esto tiene que ser el principio de un camino que resuelva la desigualdad que sufre el pueblo valenciano, también resuelto a través de la financiación autonómica. No quiero dejar de decir aquí que fue una promesa del Gobierno de Pedro Sánchez que todavía estamos esperando que se cumpla. Pero hablemos del tema, las inversiones. Lo que estamos pidiendo en esta reforma es que el peso poblacional de la comunidad valenciana se vea reflejado en las inversiones. Y no se ve. Es un 11% y en los últimos presupuestos generales del Estado hemos tenido 6,8%, 7,3% de las inversiones. Estos porcentajes, que puede que a ustedes no les digan nada, de estos porcentajes depende el bienestar de los valencianos y valencianas. De estos porcentajes depende el funcionamiento de nuestra red de cercanías. Depende que tengamos o no corredor mediterráneo, que tengamos tren de la costa. Depende que tengamos líneas electrificadas o sin electrificar. De esto depende que la renda per cápita valenciana sea inferior a la media española o que los niveles de pobreza y exclusión sean superiores a esa media española. Esta reforma, por tanto, es necesaria para la ciudadanía valenciana. Pero es sobre todo necesaria porque lo que se ha demostrado es que ningún Gobierno ha movido un dedo para resolver esta desigualdad. Señorías del Partido Popular, subirán ustedes aquí, hablarán de los intereses valencianos y hoy tenemos que celebrar todos que este largo camino parlamentario acaba aquí y que nos hemos puesto todos de acuerdo. Pero lo podían haber resuelto antes. Si el señor Rajoy hubiese querido estos presupuestos que están todavía vigentes, tendrían ya un 11% de inversiones para la comunidad valenciana. Es así de sencillo. Pero no, no hicieron nada por mejorar las inversiones ni han hecho nada por mejorar la financiación valenciana. Al contrario, contribuyeron ustedes con su mala gestión y su corrupción a que ahora tengamos 40.000 millones de deuda en la comunidad valenciana. Señorías del Partido Socialista, no vamos a volver al pasado, pero también les podríamos sacar los colores con este tema. Esperemos no tener que hacerlo en el futuro. Esta reforma tiene la validez que tiene. Yo desde aquí le diría a Pedro Sánchez, a los ministros y ministras del Gobierno, que esta reforma tiene mucha fuerza política. Este acuerdo tiene una fuerza política y detrás de esta reforma y de este acuerdo está el pueblo valenciano, está el tejido empresarial valenciano y está la sociedad civil. Van a presentar ustedes un presupuesto. Ahí queremos ver su compromiso con la comunidad valenciana. Vamos a estar vigilando ese compromiso y les vamos a estar exigiendo lo que ustedes han dicho que van a cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.